¡Gracias! Esperamos que este espacio para ustedes sea agradable, que sea de interés y sobre todo que sea muy provechoso. No solamente para nosotros, que en sí la experiencia de estar aquí al frente es increíble, sino también para el público. Durante este panel, que está titulado como alfabetización digital en las escuelas del siglo XXI, tendremos la oportunidad de escuchar puntos de vista medulares con relación al mundo digital. Al público les hago notar que en su kit de bienvenida pueden encontrar unas papeletas, unas papeletas en donde ustedes tendrán la oportunidad de escribir preguntas en caso de que ustedes tengan alguna inquietud. El panel está dividido en cuatro bloques, cada bloque consta de una pregunta y tendremos oportunidad de escuchar a todos los miembros del panel. Es muy importante que presten atención a dos cosas en la papeleta. La primera es que el correo electrónico sea muy claro y muy legible. La segunda, que por favor especificen el miembro del panel a quien ustedes le estarán generando la pregunta. Es muy importante. Tendremos oportunidad de contestar cinco preguntas al final de los cuatro bloques. Por cuestiones de tiempo serán preguntas muy concretas, muy breves. Y nuestros coaches académicos de Santillana Compartir estarán por ahí visitándolos en sus filas, recogiendo estas papeletas en caso de que quieran compartirlas. Bien. Pues muy bien. Qué emoción que ya estamos finalmente comenzando. Me parece muy interesante lo que mencionaba Dave. Creo que las generaciones actualmente son generaciones que manejan procesos incluso cognitivos distintos. Y eso, bueno, para nosotros que tenemos experiencia docente es todo un reto. Es todo un reto. Y es por eso que quiero comenzar con la primera pregunta de nuestro bloque. La primera pregunta sería cuáles son las competencias fundamentales que los seres humanos deberán tener para ser considerados personas alfabetizadas. Y estoy hablando de un futuro muy cercano. Bueno, en este caso me gustaría escuchar, Ángel, tu opinión. Bueno, primero gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Primero aprendiendo de ustedes, de los compañeros maestros y compartiendo nuestra humilde experiencia. Si partimos del concepto alfabetización per se, la alfabetización como requisito, digamos, fue creado hace 600 años como un requisito mínimo para poder ser parte del mundo productivo. Eso, por supuesto, era saber leer y escribir. El requerimiento que se nos exige a los ciudadanos desde hace muchos años para acá, o los requerimientos, han ido evolucionando y cambiando y cada vez son más complejos. Me quisiera referir en este momento a un estudio del IDC de apenas octubre del año pasado para tratar de entender cuáles son esos nuevos requisitos para ser alfabetizados o que se nos requieran los ciudadanos para ser realmente alfabetizados para los puestos de trabajo ya en el futuro muy cercano. Este estudio analizó 14.6 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos y en otras partes, en otros países del mundo. Y cuando nos ponemos a ver la lista de los 20 requisitos o las 20 cualidades más requeridas en los aplicantes, por así decirlo, concursantes a esas plazas, las podemos agrupar en tres grandes áreas. Una, son habilidades que la UNESCO y muchos pedagogos la denominamos habilidades del siglo XXI, que tienen que ver mucho con colaboración, con desarrollo de pensamiento crítico, con capacidad para toma de decisiones, etc. Capacidad de trabajo en equipo, muy importante y es una de las primeras. El segundo bloque de características requeridas tiene mucho que ver con ciertas habilidades para el negocio, capacidad de ventas, capacidad de interrelacionarse con otra gente, de atender al público, ser un poco interactivo, etc. El tercer bloque, y no es porque me quiera hacer propaganda a la empresa de la que vengo, pero tiene mucho que ver con herramientas tecnológicas de Microsoft. Microsoft Office, Excel, Word, etc. Pero si dejamos esas a un lado, que al final de cuentas son habilidades digitales, estas vendrían siendo como una muestra de los nuevos conceptos de alfabetización requeridos. Y no diría tal vez en el futuro, sino que ya se están requiriendo en el presente. Así es, por eso decía, un futuro muy cercano, o sea, mañana. O sea, ayer. O sea, en un minuto. Muy bien. Exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. En el caso tú, Cristina, ¿qué opinas que un ser humano debe tener para convertirse en un ciudadano digital, en un ciudadano alfabeta? Sí, porque tenemos una definición de la alfabetización muy relacionada con la lectura y con la escritura, pero lo que comentábamos es un concepto ya dirigido al siglo XXI. Bueno, algo que me ha llamado la atención es cómo el concepto de alfabetización ha ido evolucionando a través del tiempo. Antes solamente pedían que fueran capaces de poder leer y escribir un pequeño diálogo. Ahora ya se incluye en la definición de un alfabeta funcional que pueda entender un texto simple y que sea capaz de comprenderlo y saber qué es lo que está tratando de descifrar la oración. Esto mismo traducido en la alfabetización digital creo que va a tener esta evolución. No solo es poder entender lo que puedes hacer con la tecnología hoy, sino poder saber entender el lenguaje que implica usar la tecnología. Para eso, el entender y acercar a los alumnos los elementos básicos de cómo se construye un programa, el lenguaje que hay detrás de la codificación es fundamental. Desde niños muy pequeños se puede empezar a generar cómo a través de códigos puedes tú generar una imagen, puedes generar movimiento en la imagen y cómo en educación un poco más avanzada puedes ya incluso generar videojuegos. Lo que hemos visto es que en la educación secundaria ha sido muy autodidacta este descubrimiento de lo que hay detrás. Los niños que tienen más habilidades, más interés en conocer cómo se codifica para poder llegar a conocer lo que están ellos viendo en la pantalla ha hecho que ellos se metan a los programas, cambien el escenario, cambien los colores, los personajes y al final puedan ellos mismos generar un nuevo programa útil en su vida diaria personalizado a sus necesidades. Creo que esta alfabetización que implica aprender qué hay detrás de lo que te están acercando con la tecnología es fundamental. Interesante, porque me acuerdo en mis clases era copy-paste. Ahora las clases van a ser programas. Exacto. Y adaptarlo a las necesidades que ellos requieran en ese momento. Claro. Muy bien. En tu caso, Juan Carlos. Sí, bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias a Santillana por la invitación por parte del Conocer. El doctor León Hinojosa no pudo estar aquí con nosotros, pero yo muy contento estoy aquí con ustedes. Miren, básicamente yo quiero aportar tres elementos. Creo que lo que se ha comentado ya está generando, está construyendo mucho conocimiento. El primero es, hay una prueba de la OCDE que se llama PIAC. No es la PISA que es más conocida, sino es la PIAC. Es lo que mide son competencias laborales en los adultos. Es una prueba que apenas se está arrancando, ya unos cuantos años, ya que a finales del año pasado ya se empezaron a dar los primeros resultados en varios países. América Latina solamente participó Chile. Esta prueba mide tres competencias. Y a esto voy. Ante la pregunta, ¿cuáles son las competencias fundamentales acerca de la digitalización? Yo creo que hay que contar con estas tres competencias a la fuerza. La primera tiene que ver con un tema del lenguaje en general, del lenguaje nativo. Para el caso de México sería el español en la mayoría de los casos. El segundo tema, y evidentemente el español aplicado al mundo laboral para este tema. Entonces, en el conocer, uno de los temas que traemos muy orientados es a la formación para el trabajo, para que las personas a la hora de salir de la prepa, de la secundaria, de la licenciatura, de una carrera técnica, tengan las posibilidades de emplearse. Que tengan mayor probabilidad de que les vaya bien en el mundo laboral y que además, no solamente que se emplenen, sino que encuentren un trabajo bien pagado. Entonces, el lenguaje aplicado al mundo laboral. Lo mismo pasa con el lenguaje, con las matemáticas, que estén orientadas a... Sí, es un experimento muy interesante. Un niño de la calle, tiene menos conocimientos teóricos matemáticos, pero aplica las matemáticas mucho mejor que un niño de quinto o sexto de primaria. ¿Por qué? Porque lo vive, lo practica y de eso vive. Y si no hace bien las sumas y las restas, pierde dinero. Y el tercero es el uso, el saber trabajar en un ambiente rico en tecnología. Esa es la tercera competencia. Entonces, esto es lo primero que quería decir. Lo segundo está, creo, relacionado. Las competencias tienen que incluir, no solamente esto, el talento hacia el mundo del trabajo. No perder de vista esto, no es lo único que existe en la educación, pero si al final del día los jóvenes, incluso los trabajadores, sus procesos educativos, formativos, no implican tener una mejor posibilidad de desarrollo personal, profesional, creo que está cojo el proceso. Y por último, dos comentarios muy breves. Esto ya es más de carácter personal de mis propias lecturas. Nos hemos vuelto adictos a la información. Eso es un hecho. Estamos al rato, cuando en el break, yo estoy seguro que todos vamos a estar checando nuestros correos, nuestro Facebook, nuestro WhatsApp, y eso muestra mi generación. Seguramente yo no voy a checar el Instagram, pero mi hija sí lo hace. Entonces, adicción a la información, tenemos que tener la competencia, de salirnos de esa adicción. No usarla, sino para usarla bien. El segundo punto, si liberamos la adicción a la información, podemos pasar al siguiente estado, que es el procesamiento de esa información. Muchos nos quedamos, somos aparentemente alfabetas tecnológicos, pero el reto, y lo digo a nivel personal y creo que a muchos nos pasa, con esa información, ¿qué hacer? Y el tercero, que es aún más lejano, después de tener esa información, después de procesar la información, tomar decisiones. Muchas veces nos quedamos, pensamos que somos alfabetas digitales, pero nada más nos quedamos en la parte de la recepción de la información. Tenemos que generar estas dos. Muchas gracias. En tu caso, Francesc. Ante todo, muchas gracias por esta invitación. Hace muchos años que no estaba en México y para mí realmente es un placer estar aquí, y Máxime, con una temática como esta. Yo quisiera recuperar el hilo de la discusión inicial para volver sobre la cuestión del significado de la misma palabra de alfabetización, porque me da la sensación de que hay que recuperar las cosas en su justa medida. Y en este sentido, cuando hablamos de una persona alfabetizada, estamos hablando de una persona que es capaz de utilizar un determinado número de códigos. La diferencia, como se ha destacado anteriormente, es que los códigos que utilizábamos 50 años atrás estaban limitados a las lenguas que hablábamos. Alguna gente añadiría los códigos matemáticos, los códigos de las partituras musicales y demás, pero, en definitiva, el problema que tenemos hoy es que esos códigos se han multiplicado enormemente. De manera que, para que una persona sea considerada hoy alfabeta, es preciso no solo que domine lo que debía dominar ya 50 o 40 o 30 años atrás, esos códigos que nos permiten, en definitiva, informarnos, pero también comunicarnos y, eventualmente, crear contenido, no solo utilizando los códigos tradicionales, sino unos códigos que están constantemente en mutación. Y ese es el problema. Es decir, ojalá todo fuera tan sencillo como decir una persona alfabeta digitalmente hoy es una persona que no solo sabe leer, escribir, contar, etc., sino que sabe utilizar, además, las herramientas típicas, digamos, de un contexto ofimático. Por desgracia, esto puede que sea así hoy, pero no sabemos cómo será dentro de cinco años. Y es en ese contexto en el que se abre precisamente el debate, creo que ella lo ha lanzado, el debate acerca de la importancia de que la educación no solo imparta códigos, sino que también convierta a los futuros ciudadanos y ciudadanas en co-creadores de esos códigos. Y es ahí donde, precisamente, entra el debate, un debate educativo a nivel internacional muy importante, acerca de hasta qué punto los niños de hoy deben aprender también a programar. Bueno, más que nada, porque, en definitiva, ese código les pertenece también. Y esa es la gran diferencia, quizá, entre ser meramente un usuario de aplicaciones, sabemos las que usamos hoy, muchas de ellas no existían cinco años atrás, no puedo imaginarme cuáles existirán dentro de cinco años, y, por tanto, desde una perspectiva educativa, podríamos deciros una batalla perdida. En cambio, si invertimos realmente en la generación de esas competencias que convierten a la gente en alfabetos, pero, además, inconscientes de que son capaces de crear nuevo código, eso me parece que es empoderamiento, y eso es lo que vamos. Dicho esto, este es el piso más básico. La alfabetización es, como decía, el énfasis en el dominio del código, cualquiera que sea el código. Luego está otra cuestión, que es extremadamente compleja, que es la cuestión de las competencias. Y ahí yo creo que, en fin, volveremos sobre este tema más adelante, sin duda, pero estamos asistiendo de nuevo a una redefinición de las competencias, que no es ni más ni menos que la capacidad de hacer aquellas cosas que, en un momento dado, la sociedad o la economía del conocimiento, según si hablamos de ciudadanos o hablamos de trabajadores y trabajadoras, espera para poder, precisamente, ofrecer un lugar de integración social o un lugar de trabajo específico. Pero esto yo creo que son dos temas distintos. Un tema de alfabetización, muy básico, y un tema de competencias, que tiene sentido en un contexto social o en un contexto económico. Frances, voy a tomar esto que mencionas de las competencias. Tú mencionas que hace cinco años había ciertas competencias que no existían. Entonces, lo voy a trasladar un poquito a las competencias docentes, a lo que abre la pregunta, justamente, del bloque dos. La pregunta es, ¿cómo ha cambiado la tecnología, los modelos educativos del siglo XXI? Es una pregunta difícil, ¿eh? O sea, he empezado dando las gracias por invitarme, pero ahora... Bueno, es una pregunta difícil porque tiene trampa. Es decir, por una parte, creo que la mayor parte de las personas que están aquí compartimos, como ha dicho muy bien en la conferencia antinaugural, digamos, una sed, un apetito, una ambición de ver la tecnología apoyar un cambio de paradigma pedagógico. Pero dejando esto de lado, esta ambición que tenemos y que compartimos todo, la realidad es muy parca y esa es la verdad. Es decir, la realidad nos demuestra que hay caminos abiertos, hay ventanas de oportunidad y, sin embargo, las prácticas educativas mayoritarias siguen estando todavía poco penetradas por la tecnología. Y esto es así por una sencilla razón, porque tal vez el tipo de soluciones que se están ofreciendo no corresponden estrictamente al tipo de necesidades que los docentes, las docentes de hoy, están sintiendo en las aulas. Luego, por tanto, necesitamos un poco redefinir, digamos, la discusión para partir precisamente no de soluciones que vienen impuestas desde arriba, sino de un análisis detallado de cuáles son las necesidades que el sistema escolar tiene hoy en día y en qué medida la tecnología puede ayudar y dar una salida. Entonces, a mi juicio, son básicamente dos, y digo, en aras del poco tiempo de que disponemos. Por una parte, a nosotros nos gustaría que la tecnología, y creo hablar en nombre de UNESCO, ayudara no solo al acceso, sino a la mejora de la calidad de la educación. Y eso se traduce ni más ni menos que en una mejora de las competencias, de los alumnos. Se midan como se midan. Pero, en segundo lugar, nos gustaría también aspirar a que la tecnología permitiera hacer cosas distintas en el aula y fuera de ella. Y es esa ambición la que creo que nos une aquí, y es lo que, de una u otra forma, inspira este debate. Perfecto. Así es. Estoy totalmente de acuerdo. Juan Carlos, en el caso particular nacional, por ejemplo, tú que estás en el conocer. ¿Se escucha? Sí. Se escucha muy bien. Yo creo que ante la pregunta muy concreta, cómo ha cambiado la tecnología, los modelos educativos del siglo XXI, y ante la precisión que tú haces en el caso nacional, pues me atrevo a decir que en este momento la práctica educativa en México no ha cambiado todo lo que debería de haber cambiado. Por muchos motivos, y también por el tema de que tal vez la incorporación de la tecnología en este momento creo que ha sido limitada. Esta prueba que se está comentando, que está haciendo la CEP, creo que es muy interesante, todo lo que ya se ha hecho. Pero creo que en el mundo real creo que no se ha avanzado todo lo que se debería de haber avanzado. La pregunta, cómo ha cambiado la tecnología, los modelos educativos, si ya nos vamos al tema de modelos educativos, sí, sin duda yo creo que hay muchos nuevos modelos educativos que ya incorporan la tecnología. A mí me gusta hacer juegos de palabras y creo que no son gratuitos. Se ha hablado de un cambio de paradigma. Yo muchos años he estado tratando de cambiar paradigmas, pero me di cuenta, creo yo, que es mejor pasarse al paradigma del cambio. Porque si estamos hablando de, tengo esta forma de trabajar. Yo hace muchos años, en mi primera clase de computación, fue en tercero de prepa, tuve la fortuna de hacer un intercambio a Estados Unidos, estaba en un high school público en Massachusetts, y me acuerdo que aprendí BASIC, el lenguaje BASIC, yo creo que ya ni, eso ya es, pero de la historia, en mi anterior reencarnación, ¿no? Y de ahí creo que después ahora hay que aprender FORTRAN, ¿no? Y después ahora hay que aprender, cuando, dice, entonces, cuando yo intentaba cambiar paradigmas, decía, ah, ok, estoy en un problema, say BASIC, pero y no sé FORTRAN, voy a cambiar a FORTRAN, ya, ya resolví el problema. Pues cuando ya sabía las preguntas, ya sabía las respuestas, con la novedad de que ya me habían cambiado las preguntas. Entonces, el tema es, tenemos que, creo, ya no pensar en de A a B, si no estamos cambiando la velocidad de, si ya nada más estar en un permanente proceso de cambio, más que cambiar los procesos. Gracias. Muy bien. Clau, ¿tú qué opinas? Definitivamente fue un juego de palabras. Así es. ¿Tú qué opinas, Clau? Primero, buenos días y muchas gracias a Santillana por la invitación. Yo creo que, rescatando lo que han comentado sobre la parte de la alfabetización, pero también con la parte de la vinculación con la industria, tuvimos hace poco la oportunidad de estar con el director general de Google a nivel mundial. Y le hicimos una pregunta de que si alguien en este momento quisiera trabajar, trabajar, en este caso le pregunté, si yo quiero trabajar en Google, perdón Microsoft. Andaba buscando trabajo con Google. Pero si yo quisiera trabajar en Microsoft, ¿cuáles serían las tres competencias que me pedirían? La respuesta fue colaboración, que es un punto de vital importancia, creatividad y comunicación. Y yo creo que esa es la forma en que se debe transformar actualmente los sistemas educativos. Pensando siempre en algo totalmente práctico, porque como lo comentaba Juan Carlos, no podemos olvidar que tenemos que ir formando a los alumnos que van a tener fuentes de empleo o que quieren acceder a un puesto importante, a tener simplemente un empleo. Pero no podemos empezar a formarlos desde los niveles superiores, porque ya es demasiado tarde. Tenemos que empezar desde los básicos. Y si tenemos que decir que tienen que aprender a colaborar, a comunicar y a ser creativos, ese es el ambiente de la escuela en donde tenemos que promoverlo. Y la tecnología lo favorece. Y un punto de vital importancia es que los alumnos se den cuenta de que lo que están aprendiendo lo pueden aplicar en la vida real. Lo comentaban hace un momento en la conferencia. Tienen que ser contextos reales. El alumno está bombardeado con miles de información. Se aburre muy rápido. Tiene estímulos demasiado. Tiene muchos estímulos en muy poco tiempo. Y necesita ver que lo que está aprendiendo lo aplica. Lo necesita. Para resolver también problemas, y que la UNESCO estará de acuerdo, que van a ayudar básicamente al desarrollo del país. Que no solamente es la educación, sino la educación a favor de la economía, de la política, de nuestro país. Y tenemos niños sumamente creativos que pueden lograr grandes soluciones. Muy bien. En tu caso, Ángel, que estás a cargo de un departamento tan, tan importante, tan importante en Microsoft, que es el educativo, que para mí es el más importante de Microsoft. Fíjate que, si yo contestara la pregunta, literalmente, como dice, ¿cómo ha cambiado la tecnología los modelos educativos del siglo XXI? Respuesta corta, la tecnología no ha cambiado los modelos educativos del siglo XXI. La tecnología está comenzando a cambiar algunos elementos de los modelos educativos del siglo XXI. Es más, en los últimos años, muchos de nosotros, empresas de tecnología, gobiernos, colegios privados, instituciones, universidades, nos hemos preocupado por cambiar algunos de esos elementos del modelo educativo. Y hemos creído que la tecnología ha sido el elemento más importante. O que con meter tecnología ya, como que la cosa se solucionó, no. La tecnología no es el fin. Y lo digo desde una empresa de tecnología. La tecnología solamente es un insumo y un recurso adicional para fortalecer ese nuevo modelo educativo o esos nuevos modelos educativos requeridos en este mundo de multicódigo, como decía el francés hace un rato. Pero hay otros elementos del modelo totalmente importantes que hay que considerar a la hora de hacer esa transformación holística, por así decirlo. Claudia mencionaba el tema de colaboración. Está comprobado que mientras mayor nivel de colaboración existe dentro de las instituciones educativas, mayor cultura de innovación va a desarrollar esa institución. Otro elemento, el elemento de liderazgo. Aquí tenemos líderes de cientos de escuelas de la República Mexicana. Perdonen que lo diga de esta manera, pero en muchos de los casos, y se los digo porque camino por todos los países de la región, uno de los principales bloqueadores de la innovación y de la cultura de innovación es el director de la escuela. Porque así me ha funcionado toda la vida. O porque tengo miedo al cambio. El elemento tecnología está bien, pero también elementos como, por ejemplo, el desarrollo de contenidos. La misma infraestructura tecnológica que me va a ayudar a medir el desempeño de los estudiantes. O sea, hay toda una serie de elementos que hay que tomar en cuenta para realmente considerar la transformación del modelo, incluso con apoyo de la tecnología. Pero en el momento en el que pienso únicamente en la tecnología, estoy validando una de las primeras leyes de la computación, que es la ley del GIGO-LO. Es una palabra en inglés, G-I-G-O-L-E-A-W-L-O. G-I-G-O-L-O. Eso quiere decir garbage in, garbage out, lo. O sea, la ley de que si le meto basura, le saco basura. Si solo meto tecnología por meter tecnología y no pienso en todas las áreas del modelo, pues estoy nada más encareciendo la mediocridad. Interesante. Cristina, en el caso, por ejemplo, si retomamos esta última reflexión de Ángel, que tal vez la palabra cambio no sea la indicada, ¿no? Tal vez tendríamos que utilizar una palabra como adaptación. Es más, qué bueno que sacas esa palabra y, perdón, que lo tomé. Charles Darwin ya lo decía en la teoría de la evolución. El que sobrevive, y esto aplica directamente para todos los que somos maestros, el que sobrevive no es ni el más inteligente ni el más fuerte, sino que el que mejor se adapta. Así es. ¿Qué opinas, Cris? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, dentro de algunas de las características que hemos visto en los docentes que ya han recibido tecnología, aquellos que son capaces de adaptarse al dispositivo, aquellos que son capaces de colaborar con otros profesores para seleccionar el contenido, que conocen y tienen este uso diario de dispositivos, no solamente en la clase, sino en sus hogares, son los que están adaptándose a este cambio y han estado utilizando la tecnología de una manera más óptima como aliada en su proceso de enseñanza. Hace poco tuve la oportunidad de ir a Moonview, California, a ver unos modelos educativos totalmente revolucionados, que son más los conocidos como blended school model, en donde el maestro realmente es un facilitador. Vi una clase en la que estaban alumnos en diferentes lugares tratando de construir una hélice y todos estaban colaborando de manera en grupos pequeños y el maestro solamente tenía una pantalla en la que estaba revisando lo que ellos iban haciendo y aprendiendo de ellos. Entonces, este modelo de educación hace que el maestro no sea una autoridad, sino un colaborador para acercarles las herramientas necesarias para poder crear, que es lo que inicialmente comentaba. De esta forma, creo que la habilidad de adaptarse por parte del maestro a estos nuevos modelos es vital, ser flexibles, que los maestros puedan realmente considerar que la tecnología va a ayudarlos a disminuir sus horas de calificar, por ejemplo, de enseñar aquellos temas que se les dificulta para cierto grupo de niños. Esto es fundamental. Entonces, hablamos de una figura de un coach cognitivo, ¿no? Sí. Un monitor, un líder también de cambio. Francesc, en tu caso, tú, ¿cuál crees? Y abrimos el bloque tres. ¿Cuál es el rol del docente del siglo XXI? De nuevo, es una pregunta extremadamente complicada, porque hay mucho… Nos gusta la… No, no. No, no. Queremos aprovechar que viniste. No, desde nuevo, faltaría más. Pero hay mucho riesgo de terminar haciendo poesía, es decir, grandes elaboraciones, cuando en realidad, digamos, sabemos que hoy en día hay millones de alumnos que están siendo escolarizados y millones de profesores que están trabajando. Y entonces, es en ese sentido, en ese contexto de realismo, en el que hay que plantearse la pregunta, entonces, ¿cuál es el rol del docente en ese contexto real? A mí me da la sensación, para ser también, de nuevo, muy prosaico, que los docentes tienen hoy una vida extremadamente más compleja que 25 años atrás, porque a todo lo que venían haciendo anteriormente, que sigue siendo una responsabilidad suya, desde lo más básico, el piso más básico, enseñar a aprender, a leer, a escribir, etc., se han añadido otras funciones que exigen un cambio de funcionamiento. Y, a veces, las condiciones laborales en las que trabajan los docentes no permiten que ese rol se desarrolle suficientemente. Ahí es donde entra la tecnología, precisamente. Es decir, como un facilitador, como una ventana abierta para que, precisamente, ese cambio de rol tenga lugar. Entonces, de nuevo, a mí me gustaría insistir en que, cuando hablamos del rol docente en relación con el uso de la tecnología educativa, hay que pensar que, a pesar de que, si estemos convencidos de que los jóvenes, como quien dice, nacen enseñados en materia de tecnología, es muy probable que descubramos pronto, si hacemos un análisis de lo que hacen, que saben utilizar algunas cosas y otras no. Por tanto, hay una función, en el fondo, todavía, de desarrollo de unas determinadas competencias digitales, muy importante. Saben utilizar aplicaciones que nosotros quizá no utilizamos, ¿verdad? Pero está por ver que sepan utilizar las aplicaciones que son necesarias en el mundo real del trabajo. Primera cuestión. Segunda cuestión. Hay una dimensión social y ética extremadamente importante. Y aquí se habla mucho, en el contexto mexicano, de la expresión nativos digitales. A mí me gustaría recordar otra expresión menos recordada, pero igualmente importante y potente, que es la imagen del huérfano digital. Es decir, del joven que crece, ¿verdad?, con toda la panoplia de tecnologías a su alrededor, pero sin ningún tipo de acompañamiento educativo. Por desgracia, no todas las familias están en condiciones de dar ese apoyo, digamos, moral y ético, y es probable que la escuela y los docentes deban hacerlo. Y, en tercer lugar, hay un elemento importante también de cambio del rol, que no estaba antes, que tiene que ver precisamente con el ofrecer oportunidades para que los jóvenes desarrollen esas capacidades a las que antes se han referido los colegas. Llamémosle de capacidades del siglo XXI, llamémosle como quieras, luego podemos entrar con mayor detalle. Ya no se trata tan solo de desarrollar un programa de contenidos, sino se trata más bien de ayudarles a desarrollar una serie de competencias que son las que, en definitiva, exige la sociedad y la economía del conocimiento. No es que no tengan que saber matemáticas. Se tienen que saber tantas o más matemáticas que antes, porque el mundo, hoy en día, depende todavía más de la matemática, pero, además, tienen que saber comunicar alrededor de los problemas con otras personas que tienen perfiles profesionales distintos, tienen que saber trabajar en equipo. Yo, francamente, encuentro que todo esto hace que la profesión docente hoy sea extremadamente compleja. Y por eso es importante que, cuando estamos en entornos así, hablemos de las soluciones que podemos proponerles. Es decir, de qué tipo de apoyos y de qué tipo de condiciones podemos generar para que realmente puedan asumir esa responsabilidad. Perdón, digamos, por ser tan largo, pero creo que realmente la discusión es extremadamente importante. Bueno, es valiosísimo. Este espacio es justamente para eso y yo creo que es un tema que compartimos definitivamente con todos y cada uno de los asistentes que están aquí. Juan Carlos, en tu caso, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que es el rol del nuevo docente del siglo XXI? Yo creo que primero reitero un poco lo que ya mis colegas han dicho. El tema de la flexibilidad es clave. Tú, Claudette, que estudiaste programación neurolingüística, por lo que vi, hay una premisa básica. Aquel elemento más flexible en un sistema es quien tiende a controlarlo. ¿Por qué empiezo con esto? Porque el rol del docente... Imagínense un maestro, y cuando digo imagínense, seguramente ustedes, muchos de ustedes ya van a pensar en alguien en particular de carne y hueso. Me gustó mucho lo que dijo Manuel muy al principio, el tema del migrante digital. Yo soy maestro en una escuela primaria, secundaria, universitaria, de la que sea. Y seguramente las jóvenes van a tener cierto tipo de competencias mucho más desarrolladas que yo, porque yo soy un migrante digital. Yo aprendí BASIC, imagínense. Y estas personas no saben eso, pero saben eso y 30 veces más de temas digitales. Entonces, sin embargo, si yo soy flexible, me paso al segundo comentario, que también ya lo han dicho los colegas y las colegas, el rol de facilitador. Yo no puedo pretender saber más de Instagram que mi hija de 11 años, así de fácil. Pero lo que sí puedo hacer es, como muy bien dice Francis, acompañar a mi hija, tal vez no desde el punto de vista tecnológico, pero a enseñarle a cómo usar Instagram. Oye, cuidado, no pongas estas fotos. Eso sí puedo hacer, pero con un alto nivel de flexibilidad, no pensando que yo soy el que sé y ella no. No, porque entonces ella me va a decir, sí, papá, está bien, luego lo hago. En cambio, si ella ve que efectivamente en lo que yo sí soy más competente que ella, que es con una experiencia, como son muchos docentes, ahí es entonces el tema de un facilitador, coaching cognitivo, reconociendo que los alumnos muchas veces o saben más que uno, e incluso van a tener intereses diversos a uno. Tal vez lo que yo pienso es que ellos deben de saber más tal cosa, pero ellos están interesadísimos en algo que hoy yo no le veo valor, pero que en tres años tal vez sea la ocupación del futuro. Hace tres o cuatro años quien había oído hablar de una ocupación que se llama community manager. No existía esa ocupación en el mundo. Tal vez hace tres o cuatro años los que empezaron, sus papás o sus jefes, jefes en México, también puede ser papá, pero no me refiero a eso, sus papás en la familia o sus jefes en el mundo del trabajo, tal vez le dijeron, estás loco, ¿para qué estás desarrollando eso? Y tal vez esas personas ahora son Mike Zuckerberg. O algo parecido, es decir, no, parece que estoy exagerando, pero no. Entonces, yo creo que el rol del docente es un facilitador, es un facilitador muy flexible, es un facilitador que tiene que ser experto en facilitar y tal vez ni siquiera experto en tecnología. Yo creo que lo que decía Ángel es muy importante, la metodología sirve en la medida en que uno tenga un modelo. Y cierro con el último juego de palabras para compartírselos. También se ha hablado de la transformación de la educación y estoy de acuerdo, hay que transformar la educación. Yo me pregunto, ¿no deberemos también de educar para la transformación? Muy buena pregunta. Yo creí que el filósofo era yo, ¿no? Pues te toca. Así que... ¿Qué opinas? Justamente, me gustaría que me comentaras tu opinión con respecto al cierre de Juan Carlos. Apaguen los celulares, apaguen las computadoras. Así comenzamos muchas de las clases, ¿no? ¿O no? Perdón si fui muy agresivo. Casi me paro y me bajo de aquí. Y apagas eso ya. ¿O no comenzamos así muchas de nuestras clases? Definitivamente ese no es el rol del docente que queremos. Contextualicemos un poquito... Ya, respiren, bájenla. Contextualicemos un poquito el rol del docente del siglo XXI. en un momento en el que los estudiantes están aprendiendo sin mí. En el momento en el que los estudiantes están compartiendo sin mí. En un momento en el que los estudiantes están leyendo sin mí. Hace como un año hice esta pregunta en Brasil, solo que al revés. Les preguntaba a un grupo como de 400 maestros, ¿somos necesarios para que nuestros alumnos aprendan ahora? Y es una pregunta de esencia docente. Sigo contextualizando un poco. En Estados Unidos cada año la emigración del sistema educativo formal hacia el homeschooling que es estudiar desde la casa con el apoyo de la mamá o del papá a través de una serie de tutores, se duplica el número de los que emigran del sistema educativo formal al informal, digamos. ¿Por qué? Porque no encuentran relevante el sistema educativo formal. Estaba leyendo un estudio de MedLife del año 2012, 30% de los maestros en Estados Unidos están pensando dejar su trabajo. porque igual no le hallan. Y es porque creo que el déficit ¿cómo es? El síndrome de déficit atencional ahora como que no es aplicable a los chicos sino que a las escuelas y a los maestros. Porque somos nosotros o que realmente no estamos poniendo la atención debida al cambio que está ocurriendo en los chicos. Entonces, cuando la... para contestar la pregunta ¿cuál es el rol del docente en el siglo XXI? ¿Cuáles son las nuevas características? Por así decirlo. Yo lo inscribiría en tres palabras C y A. Y no quiere decir Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Quiere decir el maestro como catalizador. El maestro ya no es el dueño de la información que en los tiempos en los que nosotros estudiamos estaba puesta en una enciclopedia que se actualizaba cada dos años o cada año. Y ahora, como tú decías, los chicos saben mucho más que nosotros en muchos de los casos. Somos un catalizador de esa información. Segundo, nuestros roles de inspiradores. Aquello que... ¿Qué es lo que emociona al chico en un actor, en un cantante, en un juego de video? Eso que lo emociona eso que le llama la atención, eso que le templa a sus sentidos, es lo que nosotros podemos conseguir o más bien nuestra misión fundamental ahorita como maestros. Si queremos realmente hacer que todo ese universo de información realmente entre a los chicos de una manera atractiva, no necesariamente como dueños de la verdad. Y la tecnología nos sirve para eso, encontrar ejemplos de gente que lo ha hecho en otras partes del mundo, como han enseñado fracciones, astronomía, ciencia, lo que sea. Y eso que nos inspiró a nosotros, nosotros se inspiraron a los chicos. Y tercero, la A, acompañantes. Nuestro rol ahora más que nunca es de acompañante de ese proceso de crecimiento del chico. Y no sigo porque si no me sacan del escenario. O nos vas a seguir asustando. Por el tiempo. No, ya no lo has asustado. Muy bien. Esta pregunta, Francesc, te va a gustar mucho. Le voy a ceder primero la palabra, Juan Carlos, pero espero que la disfrutes tanto como yo. Juan Carlos, en tu caso, también me gustaría aterrizarlo un poquito en el contexto nacional. ¿Qué hacer para apoyar a los docentes a incorporar el uso de las nuevas tecnologías en su intervención educativa? Porque es muy sencillo llegar y decir, adopte Santillena, compartir, toma todos tus componentes, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué? Entonces, ¿cómo podemos apoyar al docente en esta transición? Muy bien. Pues ya después de filosofar un rato, en mi caso, efectivamente, yo creo que esta pregunta merece y demanda y exige una respuesta concreta. Y ahí, lo que yo digo simple y sencillamente es algo muy, no es toda la respuesta, es un pedazo de la respuesta, pero un pedazo de la respuesta tiene que ver con lo que afortunadamente nosotros en el conocer hacemos, muy brevemente qué es el conocer y ahorita me enfoco inmediatamente a la pregunta y a la respuesta, el conocer es una entidad paraestatal, estamos sectorizados en CEP, ¿a qué nos dedicamos? A identificar, a que los sectores productivos, cuando digo productivos son todos los sectores que generan valor en la sociedad y en la economía, se identifiquen unas competencias clave, me regreso a la pregunta, ¿qué hacer? Pues tal vez identificar dos, tres, cuatro competencias clave para que los maestros, los docentes puedan incorporar el uso de las tecnologías de información en sus intervenciones. Y eso sí es súper aterrizado, eso sí es, ¿sabes qué? A ver, ¿qué tengo que saber? saber hacer y hasta saber ser en frente de mis alumnos para usar las tecnologías de información. Esto es extremadamente aterrizado, con UNESCO ya tienen competencias identificadas, en el pasado ya también trabajamos con Claudia, con la propia CEP. Entonces, eso es lo primero que hace el conocer y que ayudara en este caso al sector educativo a identificar dos, tres, cuatro competencias no tienen que ser decenas, o al menos empezar con algunas clave y después generar procesos de formación, de capacitación para que los docentes adquieran esas competencias posteriormente poderlos evaluar y certificar en esas competencias. No es digo que esta es la respuesta a esta pregunta pero yo pienso que es una parte de la respuesta muy local, muy nacional que incluso ya también con América Latina estamos haciendo muchos esfuerzos muy interesantes, incluso estamos exportando el modelo conocer, pero eso es algo concreto y específico, que al final del día haya, y ya lo pongo en súper concreto, por qué no decirlo, cientos de miles de maestros que sean competentes en el uso de las tecnologías de información para fines educativos y que eso tenga un proceso de aterrizaje en términos de yo maestro tengo mi certificado, si a los alumnos les pedimos un certificado, pues creo que a los maestros también sería bueno, es conveniente y ahorita es todo el tema de la, uno de los grandes temas de la SEP, toda la reforma educativa, generar certificación de los profesores en estas competencias claves, básicamente. Muy bien, Clau, tú que has tenido oportunidad de trabajar en el BID, tú que has tenido oportunidad de trabajar también en la coordinación estratégica de presidencia incluso también con UNESCO, desde tu punto de vista y con toda esta experiencia que tú has podido recabar, ¿cómo sugieres tú que podemos apoyar a los docentes? Yo sugiero cinco elementos, tal vez no seré tan concreta, pero son cinco elementos. La primera primero hay que pensar que la incorporación de la tecnología es un ecosistema, no puedes nada más considerar que el maestro lo va a integrar dentro del aula. Entonces, dentro de este ecosistema lo primero que debe establecerse y desde una institución hasta un estado o un país es establecer una política, una política pública, una política educativa de para qué quiero utilizar la tecnología y esta política debe de verse reflejada en el plan curricular, en el tipo de evaluación que yo quiero lograr, porque si yo voy y le enseño al docente que la tecnología no es lo más importante, que lo más importante es la colaboración, las competencias, pero mi forma de evaluar sigue siendo diferente, no estoy logrando ese resultado. Entonces, la política me implica currículum, me implica tipo de contenidos, tipo de herramientas que quiero trabajar, tipo de infraestructura que voy a tener disponible para poder utilizarla. Todo esto implica esta política, ese es el primer elemento que yo considero importante que hay que ponerse de acuerdo y decir para qué y cómo lo voy a hacer. El segundo elemento que para mí es de vital importancia es darle al docente las herramientas necesarias para que pueda asumir esta política y estas herramientas por supuesto es la formación docente, pero yo hablo de una formación práctica. Los maestros normalmente cuando toman una clase es maravilloso el curso. Cuando yo llego a mi salón de clases no es tan fácil aplicar lo que me dieron. Entonces, si necesitamos una capacitación acorde a sus necesidades que sea totalmente práctica, obviamente considerando lo que Juan Carlos dijo, si quiero tener estas certificaciones o estas competencias sobre eso tengo que trabajar, pero tengo que enseñarles algo que responda el día a día, no la teoría, sino yo frente a grupo cómo puedo trabajar estas herramientas o este uso de la tecnología o estas competencias. El tercer punto para mí de vital importancia y que lo han dicho que es el docente debe de ser el que acompaña al alumno. Yo considero que un punto importante para el docente es que también a él lo acompañe. O sea, el acompañamiento al docente es de vital importancia por lo que yo comento. Yo puedo tener una formación y después en el día a día quién está conmigo para poder realmente darme cuenta de cuáles son mis problemas y cómo los puedo resolver. Y ese acompañamiento lo mejor para mí es identificar entre pares. Yo aprendo mucho más de alguien como yo que tiene mis mismas necesidades que solamente de un experto que definitivamente no conoce cuál es mi realidad. Y ese acompañamiento tiene que darse entre ellos identificar a maestros líderes que en todas las instituciones lo hay para que puedan llevar a cabo esta parte. Otro elemento es el reconocimiento. La labor del docente como lo acaban de comentar no es fácil y con toda esta parte de cambios mucho más. Entonces reconocer su labor reconocer lo que él está haciendo reconocer cuáles son sus necesidades. Hablamos de un aprendizaje individualizado de los alumnos también el docente requiere un aprendizaje individualizado. Hay necesidades que yo tengo que no forzosamente nada más es la tecnología. También son otras estrategias que también requiero implementar para poderlas llevar a cabo. Entonces ese reconocimiento que no me refiero a que sea económico porque muchas veces eso no es lo más importante y finalmente un ambiente en donde él también pueda ser capaz de aprender a aprender y aprender a convivir y colaborar con todos los demás. Esos son los elementos que yo daría. Excelente. Muy interesante. Definitivamente todas las colaboraciones que has tenido con los profesores desde distintos desde distintas trincheras digamos me parece muy muy valioso esto que nos compartes. La motivación es muy importante para cualquier ser humano. Juan Carlos bueno antes de cederte la palabra le recuerdo a los asistentes que estamos por cerrar el bloque 4 para que tengan listas ya las preguntas los coaches académicos seguramente ya estarán pasando por sus papeletas no olviden mencionar escribir ahí específicamente el panelista a quien ustedes están dirigiendo la pregunta. Entonces retomo y ya de manera muy breve Ángel desde Microsoft ustedes como también apoyan a los docentes Hay una investigación llamada Innovative Teaching and Learning Research que se ocurrió como en 8 países del mundo a través de una organización llamada SRI International es una empresa de investigaciones sociológicas muy muy reconocida a nivel mundial entre estos 8 países estaba incluso México a propósito uno de los de las de los resultados o de las conclusiones de ITL Research es que la formación docente en materia de integración tecnológica tradicionalmente se ve en tres fases la primera fase que es cuando el maestro no conoce nada y comienza a incursionarse en el mundo tecnológico llamémosle llamémosle eso alfabetización digital ¿no? solo para efectos de esta explicación la segunda fase es la etapa de productividad cuando el maestro ya masteriza esas herramientas tecnológicas háblese de un powerpoint un excel un word un muro para el desarrollo de contenidos etc y la tercera fase es cuando el maestro ya logra integrar esa tecnología dentro del proceso del día a día de enseñanza aprendizaje sin embargo cuando comparamos estos estadios versus los resultados de las pruebas de aprendizaje de los chicos no basta con que estemos alfabetizados digitalmente no basta con que estemos en la fase de productividad y que seamos master en esas herramientas todavía ahí no se ven resultados en los aprendizajes no es sino hasta que llegamos al proceso de integración cuando ya comenzamos a ver digamos el cambio en los chicos entonces en base a eso y lo hago lo más rápido posible hemos diseñado nuestra currícula de formación docente en cuatro o cinco estadios el primer estadio es el nivel 100 que es alfabetización digital y las herramientas de productividad que son las que hemos trabajado con México en los últimos años y algunos estados de la República Mexicana también ya están muy fortalecidos en ese sentido no solo por nosotros sino que por todo lo que ha hecho también las instituciones públicas y privadas el nivel 200 tiene que ver con el marco de competencias docentes de tecnologías diseñado por la UNESCO las competencias del siglo XXI y es una es una plataforma tecnológica de 69 módulos de formación que cualquier maestro puede entrar y tomar los cursos y al final pues hacer un examen y por primera vez ponemos a la disposición de los docentes una certificación internacional de Microsoft que se llama MCE o Microsoft Certified Educator por el momento solo está en inglés estamos con el apoyo aquí de Conscious traduciéndolo al español esperamos tener en los próximos dos o tres meses lista en español y gracias pues también al apoyo de UNESCO con esto el nivel 300 que para mí quizás es uno de los más importantes por el tema que estamos tocando acá le llamamos desarrollo de habilidades del siglo XX perdón 21st Century Lesson Design diseño de elecciones del siglo XXI y es formar docentes en estrategias de cómo desarrollar habilidades del siglo XXI en los chicos utilizando problemas de la vida real y del mundo real integrando todas estas capacidades y habilidades ya los últimos niveles tienen que ver con la parte de mentoría que mencionó Claudia trabajo entre pares y estamos diseñando el nivel 500 que tiene que ver con el desarrollo de directores de escuela al final si si ustedes y lo tiro como un mensaje también para los asistentes si ustedes quieren preguntarse por dónde comienzo yo les recomiendo tenemos una página de auto evaluación escolar que se llama pilSR.com es una auto evaluación que cualquier escuela puede hacer para ver un pequeño termómetro de cómo estoy en materia de prácticas docentes innovadoras está disponible en español así que con mucho gusto pues la pueden tomar sin ningún costo la bajan a su escuela y van a tener recibir del mismo SRI International un reporte individualizado para su escuela que les va a indicar cómo están en materia de pedagogía centrada en el alumno prácticas docentes que extienden el aprendizaje más allá del aula y el uso de la tecnología en la escuela muy bien entonces pilSR pilSR.com muy bien y está disponible también en español excelente y bueno ya para finalizar para cerrar este bloque con mi pregunta favorita Francesc en tu caso nosotros ya de manera formal Santillana ya entabló un convenio con UNESCO justamente estamos trabajando estos indicadores que emoción que ya estamos trabajando de manera formal estos indicadores de competencias digitales pero cómo podemos nosotros apoyar al docente para que las desarrollen muy bien querría empezar quizá recordando que la discusión acerca de la tecnología es en realidad una nueva oportunidad para recordarnos que estamos aquí con el objetivo de conseguir que los estudiantes aprendan más y aprendan mejor entonces es importante situar precisamente como horizonte final no tanto lo que hacemos o no con la tecnología sino más bien el resultado en términos de aprendizaje de los alumnos y digo esto porque en definitiva la tecnología debe ser vista ni más ni menos en el contexto de nuestras actividades comunes como un mecanismo más que debe ayudar a los docentes a hacer un cambio pedagógico es decir ese cambio pedagógico no es necesariamente pasar de cero a cien en tres segundos es sencillamente hoy estamos aquí hoy con las herramientas que tenemos somos capaces de conseguir este nivel de aprendizaje en nuestros alumnos que podríamos hacer para el año que viene estar un poco mejor y ahí hay una serie de piezas y ahora volveré precisamente al tema de las competencias en nuestro trabajo conjunto hay una serie de piezas que son muy importantes la primera es no hablar primero de la solución hablar primero de las necesidades y eso es algo que hay que hacer con los propios docentes es decir hay que partir de un análisis serio de las necesidades en términos pedagógicos es decir qué se necesita para que el año que viene realmente nuestros estudiantes aprendan más y mejor qué necesitamos poner en marcha segundo elemento muy importante también necesitamos crear una serie de incentivos incentivos que acompañen a los docentes que tienen que hacer y eso yo creo que no hay que negarlo hay que hacer un esfuerzo de cambio entonces toda persona necesita un cierto número de incentivos yo creo que esos incentivos para un buen profesional están siempre relacionados con la capacidad de demostrarle que adoptando determinados cursos de actuación que son innovadores para él con respecto a su práctica va a conseguir tras un esfuerzo una mejora ostensible en los aprendizajes de los alumnos ese es el primer el primer incentivo desde luego hay otros por ejemplo disponer de tiempo para dedicarse a eso lógicamente tener una progresión de carrera profesional por supuesto que sí pero lo más importante para un profesional es saber que cambiando su actuación profesional va a conseguir mejores resultados y en último lugar yo creo y ahí voy al inicio de tu pregunta lo que es importante es que el docente en este proceso de transformación de tránsito hacia la mejora de sus prácticas profesionales se sienta perfectamente acompañado yo creo que se ha dicho los compañeros lo han descrito antes muy bien no se trata tan solo de sacar al docente del aula llevarlo a un centro de formación para que luego el lunes se vuelva a encontrar con la realidad de siempre sino más bien hacer un acompañamiento un coaching de una u otra forma que parta de la realidad del docente y le acompañe en este proceso de transición tanto es así que en UNESCO hemos llegado a la conclusión de que aproximadamente digamos el coste de 300 horas de formación docente en el contexto de aula pueden equivaler a lo que serían aproximadamente según los países desde luego aproximadamente unas 10 horas de coaching ¿verdad? Muchos directivos escolares por ejemplo acostumbran a digamos tomar la decisión con respecto a que voy a tomar basándose sobre cómo puedo conseguir más actividad por el mismo dinero cuando en realidad la decisión debería ser tomada sobre la base de qué tipo de actividad es más efectiva en este proceso de transformación de las prácticas educativas y querría terminar y ahí es donde precisamente trabajamos conjuntamente intentando ver de qué modo definimos conjuntamente esas competencias de qué modo definimos igualmente cuáles son los procesos que ayudan a los docentes cualquiera que sea su punto de partida a transitar por estas competencias con un adecuado coaching pero me gustaría referirme a algo que dijo Cristina muy al principio y es que también necesitamos visión es decir no podemos solo mantenernos con digamos pasito a pasito para ir mejorando solo necesitamos tener una visión clara de cómo queremos que sea la educación en el siglo XXI y eso es algo muy importante si yo dijera ahora por favor cierren los ojos y imagínense cómo es una escuela yo creo que todos coincidimos más o menos con la misma visión no hace falta que la describa pero si yo les digo imagínense cómo quieren que sea la escuela del futuro yo creo que ahí muchos de nosotros tenemos una nebulosa probablemente y en ese sentido pilotos como los que Cristina describía anteriormente o soluciones como las que propone Santillana me parece que son precisamente oportunidades para visualizar cómo ese futuro podría ser y tenerlo al alcance de las manos porque creo que eso es importante también que eso que predicamos sea hecho con realismo así es muy bien pues retomando el tema de la motivación muy bien pues con esto financiamos las preguntas los bloques del panel y por cuestiones de tiempo desafortunadamente las preguntas se reducen entonces voy a pedir que por favor me compartan las preguntas que han vamos a contestar las preguntas que nos alcance el tiempo esta pregunta hace Esperanza del Colegio Luz del Tepeyac Esperanza no nos dice a quien la dirige sin embargo pueden levantar la mano si quieren responder y ella pregunta hasta donde se puede ser un facilitador flexible y no un maestro permisivo ¿un maestro? permisivo adelante Juan Carlos por favor bueno pues ahí es la otra frase no es lo mismo una mente complicada a una mente entrenada no es lo mismo una mente sencilla a una mente no entrenada entonces yo creo que estos dilemas tienen que ver también con lo que yo decía de el cambio de paradigma o el paradigma del cambio tenemos como una escala en la mente ¿no? si soy flexible soy barco así en México decimos barco es como poco exigente en la disciplina si soy flexible no soy disciplinado o no exijo disciplina y si soy disciplinado no soy flexible o si soy y entonces es un juego de palabras pero más que juego de palabras es la realidad ¿se puede ser flexible y a la vez exigir disciplina? pues yo pienso que sí muy bien tenemos una segunda pregunta de Libier Fuerte del colegio Jean Piaget tampoco especifica así que adelante la pregunta es y es una pregunta interesante ¿cómo lograr que los padres de familia entiendan la importancia de la alfabetización? muchachos fíjate ¿alguienes? por favor Libier donde quiera que estés Libier ¿a quién se la quisieran preguntar? yo creo que es un y esto no es un tema nada más de tecnología esto es un tema de gestión educativa yo crecí hice mi bachillerato en un colegio salesiano y los que literalmente teníamos la autoridad de las actividades del colegio éramos siempre los estudiantes del último curso de prepa por así decirlo estábamos distribuidos en grupos y y en esos grupos que el tecnológico que el social que el cultural que esto y lo otro todo el colegio estaba dividido de esa misma manera los de último año de prepa éramos los que planificábamos las actividades los maestros eran nuestros asesores y padres de familia involucrados estaban involucrados dentro de este proceso de planificación ejecución etcétera entonces al final de cuentas creo que es un un creo que de lo que depende es de cómo la escuela promueve el involucramiento de toda la comunidad educativa en el que hacer de la escuela que traído al mundo tecnológico cuando cuando entre la tecnología en esa escuela los mismos padres de familia van a sentir la misma necesidad de estar pendientes colaborando atentos etcétera recibiendo las calificaciones de sus hijos más bien no sólo recibiendo las calificaciones de sus hijos a través de un correo electrónico lo que sea sino que también involucrándose en las actividades que tienen que ver con la escuela pero más más que un tema de tecnología creo que es un tema de gestión educativa en donde el director y su equipo académico tienen mucho que ver creo que Cristina quería decir algo nosotros estamos haciendo un programa piloto desde la presidencia de la república en diferentes estados y hemos estado tratando de involucrar a los padres de familia a través de capacitación focalizada para ellos no la capacitación que recibe el director el docente o el alumno sino una capacitación en el que estamos acercando la tecnología al hogar algo que hemos estado notando mucho es que cuando los padres de familia ya están involucrados ellos mismos empiezan a colaborar en complementar la infraestructura que hacía falta en la escuela ahí es donde empiezas a notar como un interés de los padres de querer que sus mismos que sus hijos tengan la tecnología en las escuelas entonces el nosotros estar como apoyándonos a través de las familias para que tengan todos los elementos necesarios ha sido un elemento muy importante que hemos estado viendo ahora reflejado en el interés de ellos consumir una tableta similar a la que tienen sus hijos y con ellos entrar a tener una inclusión digital dentro del hogar claro yo creo que también la clave del éxito de cualquier relación humana es la comunicación entonces yo sí considero que el colegio siempre tiene que mantener una comunicación fluidísima con los padres de familia generalmente escuela para padres abarca temas como valores o como el bullying pero yo creo que valdría mucho la pena también darle un espacio ¿qué estamos haciendo en nuestra escuela? ¿qué estamos utilizando para el desarrollo de nuestras competencias? etc. yo sí creo que la comunicación es fundamental aquí hay una pregunta para Cristina Cristina la pregunta la hace Gustavo Fernández ¿cómo se puede ser innovador en un país con un modelo o un sistema educativo obligatorio a nivel nacional con la obligación de contratar docentes de un determinado perfil? bueno justamente con el programa que les estamos mencionando de inclusión digital que estamos haciendo desde la presidencia es lo que queremos lograr romper queremos que esta parte que habíamos comentado anteriormente de estar dispuestos al cambio se vea reflejado en el plan de estudios que tenemos actualmente en México pero para ello necesitamos mucho de la participación de todos los docentes que se vean involucrados que lo que hemos estado viendo es que mientras nosotros estamos haciendo este programa hemos visto una buena participación por parte de todos los que están involucrados y esto está permeando en otros estados que están pidiendo apoyo para que las capacitaciones que estamos haciendo se vean reflejadas en sus mismos programas estatales y de esta forma lograr escalarlo a nivel nacional es difícil ser innovador cuando se tienen las reglas como del juego ya establecidas y no hay un espacio para ser flexibles para poder pues lograr ser innovadores entonces creo que el que lo estemos replicando que estas prácticas se vuelvan un elemento de comunicación para lograrlo escalar a nivel nacional son fundamentales muy bien y una pregunta para Claudia Limón ¿qué pasa cuando las políticas educativas públicas no van acorde al avance tecnológico que requieren adecuarse en las aulas? yo creo que una de las partes más importantes es establecer una política a corto, mediano y largo plazo porque tú tienes que establecer de acuerdo a lo que tú tienes como infraestructura si tú tienes únicamente la posibilidad de tener una computadora dentro del aula o puedes tener un laboratorio de cómputo tú tienes que establecer cuál sería la política para que con estos recursos con esta infraestructura logre los resultados algo bien importante el dispositivo es lo menos importante lo que hagas con el dispositivo con los contenidos eso es lo que realmente va a cambiar y va a dar el fruto que queremos y eso es de verdad de vital importancia porque si hoy es laptop mañana es tableta mañana es un móvil hoy es una sola computadora pero ¿qué haces con ese dispositivo y cómo lo tienes planificado realizar es lo más importante y con base a eso estableces la política bien y una última pregunta de María Elena Guerrero del Instituto Angelopolitano de Puebla la pregunta es para el filósofo va para para él tengo dos filósofos en el panel me siento muy afortunada la pregunta es ¿cómo garantizar un pensamiento crítico toma de decisiones y valores en este proceso educativo con las tecnologías de la cualquiera de los dos filósofos este panel en la medida en que logramos lo pongo como un ejemplo veo en muchas de las escuelas que ya están innovando veo como los maestros se han desenraigado de las fronteras de la materia llamada matemáticas o ciencias o sociales o lo que sea e integran por completo el concepto por ejemplo el ciclo del agua los chicos están trabajando en grupo haciendo el ciclo del agua y es parte de ciencias pero al mismo tiempo la maestra está reforzando en algunos países del mundo utilizando Bing los mapas de Bing viendo en que países hay mayor flujo de lluvia etc está integrando geografía está integrando física y matemática haciendo las fórmulas de conversión de temperatura de Farge y Tercelsius por allá también al final les pide hacer un poema que tiene que ver con Cuidemos el agua es decir ¿qué es lo que está generando esta maestra? con un ejemplo simple con un tema que podría ser simple o complejo está permitiendo que los chicos no solo colaboren entre sí sino que al mismo tiempo logren crear y generar no voy a decir su propio conocimiento pero sí su propio punto de vista con respecto al conocimiento también hay un ejemplo también muy sencillo una maestra llega con una lata de soda carbonatada por no decir marcas y le dice vaya y la pone encima de su escritorio yo tengo una teoría mi teoría es que las bebidas carbonatadas son dañinas para la salud compróbenme lo contrario entonces los divide en grupos de 5 de 8 muchachos ellos investigan en internet van a la planta ensambladora de gaseosas hablan con expertos etcétera y al final regresan y bueno hacen su trabajo por grupos y lo presentan entre ellos llegan a conclusiones ese maestro está generando pensamiento crítico en los chicos o sea no se requiere fórmulas de la NASA para generar pensamiento crítico bastan con con saber que estoy propiciando este tipo de discusión de análisis de interpretación de datos de lectura comprensiva para poder desarrollar esa habilidad en los chicos no sé si con esto contestamos la pregunta a mí me gustaría solamente te digo la pregunta no me la hicieron a mí pero para complementarte me encantaría nada más decir que la forma en que más se logra el pensamiento crítico es cuando el docente logra plantear un problema un problema real en donde los alumnos no hay tal vez una solución tengo que buscar la solución aplicar validarla cuando realmente nosotros los llevamos o los mandamos a buscar información sin que esto realmente tenga un efecto directo en un problema o en una solución no hay pensamiento crítico pensamiento crítico es cuando yo mismo me confronto y digo de esto que me sirve para resolver este problema planteamiento de un problema en un contexto real es de manera inmediata la generación del pensamiento crítico así es muy brevemente me permito hacer un pequeño y muy breve análisis de la pregunta y la resumo ¿cómo garantizar el pensamiento crítico? me parece lo que se suele llamar un oximorón calor frío ruido silencioso es decir yo diría que si yo fuera es que yo soy muy contreras entonces si a mí mi maestra o mi maestro me dicen yo a ver cómo le hago pero yo les garantizo o yo ya les garantice a sus padres que ustedes van a pensar críticamente lo primero lo primero que yo voy a hacer es saber cómo le hago para no pensar críticamente ¿sí? porque a lo que voy es el pensamiento crítico lo que hace es eso es criticar entonces si a mí me están metiendo en un modelo en un sistema en donde el modelo y el sistema tiene que generar un producto que se llama Juan Carlos que tiene pensamiento crítico si lo logra es que no genera un pensamiento crítico no sé si es una pregunta que manifiesta que hay un paradigma de que yo tengo que los alumnos son cosas y que tienen que generar perdón si soy muy crítico pero bueno pues creo que tiene que ver la pregunta con eso pero las personas son objetos que entonces que yo les tengo que asignar con características críticas no yo creo que hay que promover el pensamiento crítico hay que ayudar a que las personas piensen críticamente pero el verbo garantizar es un oximorón al propio pensamiento crítico bueno muy bien con esto cerramos el panel les agradezco mucho de verdad que ha sido una gran experiencia me siento muy afortunada no solamente por compartir este espacio con grandes profesionales sino con grandes seres humanos he tenido la oportunidad de convivir con ustedes así que muchísimas gracias y a nombre de Grupo Santillana quiero entregarles unos reconocimientos de participación voy a comenzar con Juan Carlos muchísimas gracias Juan Carlos por habernos acompañado muchas gracias por parte de conocer reconocimiento a Claudia Limón muchísimas muchísimas muy aclamada a Ángel Dubón muchísimas gracias Ángel por tu viaje por acompañarnos hasta acá gracias a ustedes bienvenido a México de nuevo a Cristina Cárdenas muchas gracias Cris y finalmente a Francesco también muchas gracias por el viaje jesote muchas gracias algo hicimos mal pues muchísimas gracias esperamos que hayan disfrutado tanto como yo este panel tan interesante con gente tan interesante y pues bueno por aquí estaremos para atenderlos para responder cualquier pregunta me llevo las preguntas inconclusas las que no pudimos contestar prometo que las vamos a compartir muchísimas gracias muchas gracias por acá por acá por aquí por favor muchas gracias